Hola gente, ¿qué tal? Aquí Mr. Danny Echo en la parte número 5. Vamos a seguir con la historia, a ver lo que nos encontramos. Y vamos con la Smart Gun. Cogemos munición. Armadura. Por aquí abajo. No hay nada. Pues por aquí. Bajamos escaleras. Está esto tranquilo. Eh, ya hay gente. Bueno, gente. Ya hay bichos. Eh. Muere. Bien, bien, bien. Venga, va, 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 va. Joder, qué pepino la... La Smart Gun esta. Uf. Apunta sola. O sea, eso rojo se mueve solo, yo... Apunta donde está. Vaya pepino, chaval. Joder. Joder. Bien, 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 bien. Oh, increíble. Una pena no tenerla todo el juego. Tengo de rango. Venga, venga, ¿quién viene? Venga, más, más. Vamos. Bien, 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 bien. ¿Dónde están? Venga, venga, va, va. Uno menos. Por ahí. Por aquí habrá algo. Eh. Eh, 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 eh. A tomar viento. Munición, cogemos. Eh. Armadura. Bien, a tope. Nada, no hay nada. Seguimos. ¿Hay más bicho o no? Sí, sí, hay más. Venga, hombre, muérete ya. Eh, 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 coño. Joder. ¿Ya no hay más? ¿No? Sí, sí, hay. Uno menos. Eh, coño. Joder. Venga. Uf. Joder, 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 joder. Madre mía, esto está infectado. Venga, ven aquí, ven. Mmm, hijo de puta. Ah. Uf. Muérete ya. Bien, uf. Madre mía. Ya se me ha acabado la munición con... Joder, con la smart gun. Ya podía tenerla todo el juego. Porque era la polla. Venga, tranquilico. Nada por aquí. Eh. Bichito, bichito, bichito. Venga, hombre. Hijo de... Su madre. Hostia. Venga, venga, venga. Venga, cabrón. Fuera de aquí. Fuera de aquí. ¿Dónde está? Joder, puta. Uf. Venga, venga, venga. Cabrones, cuando se mueven... Tú sigue ahí vivo. Venga, 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 venga. Bien, 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 bien. 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 Ni puta idea. Pero muy, muy chungo. Venga, va. Joder. ¿Dónde? Uuuh. Qué mal suena eso. Joder, qué mal rollito. ¿Dónde está? Hijo de... Satán. ¿Y aquí? Nada. Nada, nada de nada. Y por aquí... Pues, más de lo mismo. ¿Dónde está? Joder. ¿Se oía más fuerte o no? Buah, bloqueado. Pues... Entonces, será lo mejor por donde... Por aquí, ¿no? Se oye. ¡Hijo de puta! ¿Dónde está? ¿Quedan dos? ¿Dos quedan? Me cago en... Venga, venga. Tranquilo, eh. Que no hay prisa. ¿Dónde está? ¿Dónde está, compadre? Eh. ¡Hijo de puta! Cabrón. Míralo. ¡Mira, ven aquí! ¡Hijo de puta! ¡Dale a la E! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale, eh! ¡Hijo de...! ¿Qué hago en...? ¡Uff! ¡Joder, qué mal se pasa aquí abajo, eh! Coge... Coge vida. ¿Dónde está el otro? ¡Eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Dale duro! ¡Muérete! ¡Muérete! ¡Hijo de puta! ¿Dónde está? No se ha muerto, ¿no? ¿Dónde se ha metido? ¡Joder! ¡Eh, eh, eh! ¡Hijo de puta! ¡Ven aquí! ¡No te escondas! ¡Ya! ¡Toma por culo ya! ¡Hijo de puta! ¡Sí! ¡Uff! ¡Dios! Vale, vale Por aquí no hay nada, ¿no? Para coger de vida, de armadura Mmm... Más es que no Joder Pues... No Por aquí Ah, ya está abierto Voy a cambiar De arma Como... Como dais cuenta Que tiene una mirilla Eh... He mejorado Algunas armas Más munición O esta mirilla Para la precisión Y a ver que tal van Se supone que deber de ir mejor Eh, munición allí Vamos a cogerla Pistola Pero... Eh, armadura Pero yo no quiero Yo no quiero pistola Yo quiero esto Pues... Supongo que por la puerta Que parpadea Vamos a abrirla Bien, bien Está oscuro esto, eh ¿Y por qué no va La linterna? No me deja ¡Hijo de puta! ¡Hostia! ¿Qué cabrón? ¡El puto bicho! ¿Qué? ¿Está? ¿Dónde? ¿Dónde estoy? ¡Eh! Míralo Si está ahí ¡Hijo de puta! ¡Qué asco! ¡Qué cabrón! ¡Hostia! ¡Que estoy preso! ¡Uf! ¡Venga! ¡Salté de ahí! ¡Quítate la mierda esta! ¡Hijo de puta! ¡Me tenía prisionero ahí el cabrón! ¡Fuera de aquí ya! ¡Hijo de puta! Ahora sé cómo se sentía, Kiss ¿Me recibe alguien? ¡Histia! Estoy en un apuro Y no sé dónde estoy Vamos Maldita radio No tengo arma ni nada ¡Joder! Tío Pensaba que estabas muerto ¿Cómo es que sigues vivo? Acabo de quedarme sin munición Matando a un par de bichos He bajado a los túneles A ver si te encontraba ¡Uf! Ahora aquí haremos Abre eso Se cayó el sensor en el ascensor Úsalo para reunirte conmigo allí Venga va Busco una salida Ok, ok Venga, abre Joder Por... Joder Uh, vete, vete, vete Vete de aquí Vete de aquí Pero es que no encuentro mi arma ¿Por qué no tengo arma? Joder, el puto bicho Aquí no... Aquí no quepo Joder, 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 joder Uff... ¡Coño, me cago en tu padre! Uff... Tía que me está buscando Vete de aquí pero ya Vete de aquí ya, ya, ya Joder, joder Joder, joder Tía que puto repullo se me ha ido Uff... Uff... Venga, sube Espere, mi arma Yo quiero mi arma Venga, voy, voy, voy Métete, métete, métete No viene, ¿no? No Joder 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 Uff... Que tensión, tío Por aquí Dios Está ahí, está como yo Pero ese está... Se ha quedado peor Yo he escapado Y por aquí O sea, sale lo mismo Madre mía Encuentro la manera de salir Muy bien Pues vamos por las alcantarillas Vamos a darle aquí Vale, paramos el humo que salía de ahí Abrimos Que abrimos Que es lo que ha pasado Porque... No... Esto sigue igual No se ve una mierda Ah, venga Se ha abierto la puerta ¡Dios! Hay cascarones por todos lados Que son bichos Maldito hijo de puta cabrón Es que cosa masquerosa Muévete despacio Por lo que se Les atrae el sonido Si se te acerca uno No te muevas hasta que se vaya Venga, vale, vale, vale O sea Vamos Vamos a ir despacito Y con buena letra Porque no quiero que Que ni un puto bicho De estos asquerosos Se me acerque lo mas mínimo Dios, que cosa mas desagradable Uff Pero y estos que están Muertos Están vivos Si me muevo deprisa ¿Me oyen? Joder Eh, eh, eh Ahí se mueve uno Un pacito, eh ¿Dónde está? Mmm Lo he perdido Dios Que cosa mas desagradable Sube, sube Uff Que tensión Estoy en tensión Que mal rato Estoy pasando ¿Dónde está el bicho? No me mola nada Joder Eh, eh Míralo, míralo Uff Despacito, eh Madre mía Aquí Nada Hay rejas Hijo de puta Se queda Ahí Parado Y ya no se mueve Míralo Míralo Que viene Uff Joder Que es agradable Vete ya de aquí Dios Uh, eh ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Vete de aquí Vete de aquí Me cago en Ahí Nada Seguimos por aquí Vamos a tener que seguir Al Bicho De los cojones Tú Vete Dios Que asco Venga Va Eh Mira Ahí hay otro Ahí hay que pulsar Algo Sube 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 No te mueves Ya Venga Dale ¿Qué pasa? No pasa nada ¿No? Eh 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 Mira 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 Mierda Onil No me dijiste Que estos bichos Explotaban Explotan Sí Como te lo digo Se quedaron todos Como ¿Qué es ese ruido? Y luego Bam Explotan Que fuerte Venga Vete de aquí Pero echando leche Que asco Tío Que mal No me gusta nada Como uno de estos se mueva Me da un patatú Por ahí se oye, por ahí ¿Dónde está? Joder Miedito, miedito Qué tensión, joder Vaya parte del juego, tío Con lo cagado que yo soy Míralo Uh, que no hay uno Que hay más de uno Míralo, y se queda ahí Hijo de puta Venga, vamos a darle aquí Míralo, míralo, míralo Se vuelven con Se vuelven con las pintitas esas Y eso como que le llama la atención Con el sonido Y explotan Buah, qué asco, tío Eh, eh, eh Se han movido ¿No? Me había aparecido la cola ¿Y ahora por dónde? Madre mía Qué mal, qué mal Venga, por aquí Uf, venga, corta Corta, corta Nada Bueno, chicos Creo que por ahora lo dejamos aquí ¿Vale? Seguimos la intriga En el próximo capítulo Así que Hasta la próxima Adiós Adiós Adiós